Bienvenidos a un nuevo video para el canal, el día de hoy te hablaremos sobre el joven legionario salvadoreño con gran futuro en el fútbol de los Estados Unidos. Robinson Aguirre Ortega es un futbolista de tan solo 17 años de edad, con estatura de 1.83 metros y que milita en la filial del Colorado Rapids de la MLS. Robinson se desempeña como mediocampista, se destaca por tener un buen control de balón dentro del campo. Posee tres nacionalidades, salvadoreña, hondureña y estadounidense, por lo que puede jugar por cualquiera de estas tres selecciones, pero parece ser que el joven Ortega ya se decidió por el salvador, ya que en estos últimos días estuvo con la selección sub-20 donde tuvo actividad en los dos juegos amistosos ante Guatemala. Esperamos que en algún futuro no muy lejano podamos ver a Robinson debutando en la MLS, ya que ha demostrado que tiene las cualidades para hacerlo. Si te gusto el video nos puedes apoyar dejando tu like y suscribiéndote al canal. Hasta la próxima.